Familias de Chiapas están huyendo y abandonando sus casas y terrenos ante el asedio de grupos del crimen organizado que se están disputando el control de la zona sierra. Se han ido a municipios cercanos o incluso están huyendo a Guatemala en busca de refugio. Estamos aquí en una reunión con la gobernadora de instituciones para poder gestionar algún apoyo para familias mexicanas que están llegando al municipio de Cuilco debido a conflictos que tienen allá entre carteles que ustedes no se escuchan, es por eso que estamos aquí en Huehuetenango. En el departamento de Huehuetenango hay hasta 300 personas de Chiapas, de frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Motocintla y Bejucaldo Campó que están buscando refugio y que han llegado caminando. Por lo que nos han comentado están llegando por el monte, ellos están llegando por la montaña, ahí sí que están escapándose como puedan. A partir del sábado y domingo, ayer que es lunes, estuvo bastante complicada la situación allá en la frontera y hubieron enfrentamientos y bloqueos de carreteras, disputándose territorio de plano entre carteles. Sí, que es lo que se escucha. En el país vecino de Guatemala los están recibiendo y no solo eso, sus autoridades municipales están realizando gestiones para poder ayudarlos. Por eso de que también la municipalidad está buscando gestiones y ahí sí que ver de qué manera otras instituciones, otras instancias puedan apoyar también al municipio. ¿Se va a habilitar el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal? Sí, efectivamente, ahorita me confirmaron la convocatoria, ya está para mañana miércoles a las 8.30 de la mañana, está convocada ya para habilitar el COEM y también buscar la manera de habilitar albergues para poder recibir a las personas como sí. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.